Pymes Perú El saludo trazado a todas las mujeres peruanas A reconocer a las mujeres que están detrás de Pymes Perú Esa fuerza, esa garra en la que nos mantiene Nos sostiene todos los días Mil de brazos Ciertamente, todos los días celebramos acá El éxito de nuestras colegas Y de las mujeres emprendedoras del Perú Damos la bienvenida al señor Iván Aguirre Guerra Él es coordinador de negocios de la Caja Trujillo Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días Muy buenos días, le agradezco por la invitación a este programa Señor Rómulo, Rosana, Amir Salimidentes, buenos días De hecho, cuando leía las declaraciones del señor Pedro Chunga Que fue el año pasado, finales de diciembre Él decía que las cajas municipales proyectan un crecimiento De captaciones en 18% para este año 2014 Y en colocaciones entre un 13-15% ¿Cómo va? En realidad me he quedado pensando Porque entonces más captan ahorristas Si hay gente que ahorra que lo que pide préstamos Cuéntanos Sí, bueno, acá en Lima es un mercado muy importante Y hay un flujo monetario de ingresos de las personas Que de alguna manera, nunca hubiéramos una buena alternativa de ahorro Estamos nosotros teniendo una gran preferencia por estas personas Tenemos agencias acá en Lima En las cuales nos ven, digamos, como una buena alternativa Producto de esto, digamos, es el gran acogimiento El año pasado, digamos, en lo que es ahorros Que prácticamente hemos sobrepasado, digamos, los 1.400 millones De ingresos, ¿no? Solamente en ahorros por parte del público Interesante Ahora, sería importante De hecho, cuando uno mira las colocaciones que han habido Más de 11 millones El año pasado, 11.602 millones De hecho, 11.000 millones De hecho, es una cifra muy atractiva, muy interesante Entonces, sería importante que nos cuentes sobre la Caja Trujillo ¿Cuántas agencias tienen? ¿Cómo están operando? Mira, Caja Trujillo, a nivel nacional, tiene 61 agencias Y cada agencia en paralelo tiene oficinas informativas Prácticamente podríamos decir que Con oficinas informativas debe estar alrededor de 110, más o menos O sea, la manera, digamos, en la cual Caja Trujillo Ha penetrado, digamos, lo que es el mercado Centro y Norte del Perú es importante Acá en Lima, tenemos a la fecha En Lima, bueno, Lima, incluyendo, digamos, el Norte Chico Estamos hablando de otras agencias Incluyendo las agencias de Lima Más las tres agencias que están fuera de Lima Como el Guaral, Huacho y Barranca Y Iván, el tema, el nivel de confianza que han logrado Las cajas metropolitanas, las cajas municipales Como que la gente le tiene menos miedo a las cajas que a los bancos ¿A qué se debe? Me parece que todo viene, es resultado, digamos, de una metodología de trabajo La metodología de trabajo que tienen las cajas Es basado, digamos, en lo que nosotros Lo trabajamos como tecnología crediticia Y uno de los principios importantes Y creo que el mejor de todos los principios Es el de conocer a tu cliente O sea, estar cerca del cliente Está ser prácticamente la persona que tiene El protagonista financiero de todo micronegocio La persona que apoya, digamos, con cualquier consejo, digamos En función, digamos, a su cliente O sea, el que le da el mejor consejo para el crecimiento de su negocio Ahora, pero Iván, en esta, digamos, en estos últimos años Tanto la presencia de las cajas municipales De regiones hacia Lima Porque indudablemente todos miran venir a Lima Obvio, por una población mayoritaria En el desarrollo económico Pues están también las famosas edpimes Está la banca de consumo Porque los bancos grandes han creado su brazo de microfinanzas Entonces pareciera una guerrita allí Por la captación de sus clientes, ¿no? Sí, hace algunos años atrás Haciendo un poco de memoria En el año 2005 2002, 2003, 2005 Donde prácticamente éramos pocos en el mercado Hubo un crecimiento importante Posteriormente al año Los bancos han despertado y han volteado Y han mirado prácticamente que hay un nicho de mercado Entonces, algunos bancos han creído conveniente Adquirir financieras, repotenciarlas y apoyarlas Cosa, digamos, que tenemos a nuestra gente O, ¿no? Que creció en algún momento con apoyo del BBVA Edificar como financiera Que fue adquirida por el BCP Actualmente mi banco Que, bueno, por un tema estratégico me parece Que ha sido adquirida por el grupo CREICOR Entonces, a la fecha ahora Estamos prácticamente en un mercado Digamos, altamente competitivo Con mucha oferta microfinanciera En lo que son paquetes financieros Y para microempresarios, ¿no? Y hablando de microempresarios El tema en Gamarra ¿Cómo está en ese tema? Bueno, Caja Trujillo Está de alguna manera Bueno, como una cartera importante En Gamarra Los clientes Ahí están muy fidelizados con la oficina A menos Gamarra como institución Por el mismo comportamiento económico Que maneja, que presenta Básicamente maneja clientes Muy exigentes Clientes que piden Que tengan una atención inmediata Que sean rápidos En comparación con los bancos, ¿no? O sea, hay un, digamos, hay un cambio En el comportamiento del usuario también Así es, claro Por un lado, digamos, el comportamiento De la empresa financiera En este caso, las cajas municipales Tratando de entender Qué es lo que mejor acierta Ante el usuario Así es Porque hay un usuario Que ya maneja tecnología Que tiene los tiempos, digamos De mayor velocidad Así es Qué pasa Que se da mucho Bueno Años atrás Nosotros Veíamos un microempresario Que crecía O que comenzaba En el tiempo Y para llegar a tener A crecer, digamos A un ritmo, digamos Duplicar o triplicar capital Más o menos El periodo Que le demoraba a veces Era un año Dos años En Gamarra Por el mismo flujo De capital O flujo de dinero Que se maneja diariamente Este comerciante En tres meses O cuatro meses Crece A velocidades importantes Interesante Y entonces Eso yo me imagino Que ha generado También mayores ventajas No solo para los usuarios Sino para ustedes Para El tema De la confianza Que tú dices Yo creo que Si La diferencia Que ha logrado Encontrar el usuario Según lo que dice Iván Es que el banco Está como un poquito Lejos Del microempresario Y esto es una atención Más cercana Como que el usuario Se siente más identificado Como que Le lleva menos susto Pero yo encontraría ahí Un elemento más Que sería El otro elemento De competitividad Tiempo Y costos ¿Cómo están Digamos Ahí en la competencia En costos? Porque Una cosa Puede ser lanzar La publicidad Es decir Tasa de interés 2% Y cuando el usuario Va a pagar Dicen Pero no es 2% Es 2.5 No es que Le habíamos dicho Que es tasa Nominal La tasa efectiva Es 2.5 El usuario No sabe Pero que cosa Es tasa nominal Que es tasa efectiva Bueno Más o menos Tocando Lo que tú me dices La SBS Ha exigido A todas las instituciones Del sistema financiero Que se inseren costos Porque ¿Qué pasa? Que muchos Muchos trabajaban Con la tasa efectiva anual Que era una tasa Hasta cierto punto Bueno La tasa de interés Es compensatoria De todo crédito Pero Detrás de ahí Venían otros costos Que estaban escondidos Entonces A raíz Digamos De que Hubo una exigencia Por parte de la SBS Entonces Todo el sistema financiero Ha tenido que Que ajustar Información Y al sincerar Básicamente Digamos Ha habido instituciones Digamos Que Supuestamente Manejaban tasas bajas Pero a la fecha Digamos Manejan tasas Un poco más altas ¿No? En donde El cliente mismo Ya ha tenido que darse cuenta Y lo mismo Ha hecho de alguna manera Que es para que se fidelice Con lo que es Caja Trujía Ahora Ustedes desarrollan créditos Tienen Tienen tipo de créditos ¿Manejan Leasing por ejemplo? ¿No? Sí Estamos trabajando Estamos trabajando Leasing Pero estamos trabajando Leasing Lo que es a nivel Mediana empresa Ya Maquinaria Principalmente Ok Y en cuanto a Líneas de crédito Sí Manejamos A ver Tenemos Productos Para determinados Perfiles De clientes La SBS Ha segmentado Podría decirlo En varias categorías Hay una categoría Que es microempresa Que es una categoría Que se mide En base al endeudamiento Que maneja Cada persona Entonces En función a ese endeudamiento Maneja Lo que es microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Entonces Nosotros En función a esa exigencia Del tipo de cliente Nosotros vamos atendiendo Lo que son Los créditos Y en función a eso Vamos exigiendo Determinados requisitos Lógicamente Que en Gamarra El perfil de crédito Siempre es pequeña empresa Por lo general Porque Por su crecimiento Como les explicaba Que era un poco mayor Más rápido El grado de morosidad ¿Ha crecido? ¿Se mantiene? En realidad Hemos mejorado Hemos mejorado En función Digamos A muchos años Que han pasado Momentos de turbulencia Me parece Financiera Ha habido un control Una mejora A la fecha Y que se sigue reflejando En el caso de Gamarra El grado de morosidad Es importante Porque Es bien bajo Es bien reducido Para un mercado Digamos Altamente informal Y altamente riesgoso Ahora Pero has utilizado La palabra riesgoso Y eso Toda entidad financiera Lo primero que hace Es obviamente Prevenir esto El alto Los riesgos Digamos En la experiencia De ustedes Los créditos Van rumbo A la garantía Fija La garantía Hipotecaria O es por la garantía De confianza Porque hay líneas Que van En nivel Meramente de confianza A ver De acuerdo De acuerdo Vuelvo Ahora a repetir A la tecnología Crediticia Nuevamente Nosotros Para nosotros Es fundamental Conocer al cliente Más que una garantía Más que pedirle Una propiedad Un vehículo O otro tipo O otro tipo De garantía Para nosotros Es importante Conocer En la solvencia Financiera Del cliente Conocer De alguna manera Lo más sincero Posible Las mejores Intenciones Del cliente Que tanto El cliente Va a poder pagar Y definitivamente Nos basamos En su flujo De ingresos En la capacidad Que el cliente Tiene para pagar Finalmente ¿Cuál es el promedio Anual De las tasas De interés? Bueno Promedio anual Varía Porque Bueno A ver Buscando un punto medio Estaremos más o menos Entre el 30% Aproximadamente 30 28% Bueno Creo que era 68% De más bajas Sí, sí, sí Ha mejorado las condiciones Para el usuario Sí, bastante Sobre todo En las microfinancieras En las cajas En las edipimes Como te dices Ha mejorado bastante Y gracias a esa Sinceración De precios Que hubo Muchos nos dimos cuenta Que en realidad Lo que estábamos haciendo Era Todo lo que Lo que podríamos ganar Se iba Los préstamos Y no había forma De avanzar Yo creo que sí Deberíamos tener Un sistema Que exija Que las financieras Y los bancos Y todos Los que emiten créditos Sobre todo Para la microempresa En vez de calificarla Por más riesgo De lo normal Debería haber Un poquito más De sinceramiento Yo creo que hay un tema De los empresarios También O sea Hay que trabajar Por el tema De la formalidad Que es una de las cosas Para ayudarnos A medir mejor Las cámaras Que es una de las cosas De la formalidad Que es una de las cosas 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 Que es una de las cosas